Esto es una canción de Lopen Dikey de Madrid de golf adaptado de la Real Federación de Golf de Madrid. Es el torneo más importante de Europa y donde vienen los mejores jugadores se juegan en el Elcil. Gol del 4 y el 6 de octubre y las inscripciones ya están abiertas. El Lopen es valedero para el World Ranky. Tendrá cinco categorías por handicap con trofeos para los tres primeros. Además de categorías especiales para damas, discapacidad visual y para golfer. Incidente rápido, que hay pocas plazas con las que te arrepentirás. Sin tener cuenta, no hay fuerza. Open Triking de Madrid de golf adaptado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!